Las empresas están abiertas en este momento y hay movimiento, hay bastante movimiento de gente. Este es los bucitos que trabajan, famoso trolley. El famoso trolley que da vuelta al Brickle en circulación a la pequeña Habana. Y este es constante de 7 de la mañana a 11 de la noche. Son bucitos completamente gratis que están trabajando en esto de la pandemia. También tienen que tener distanciamiento social donde los asientos, solo una persona puede ir parada. Están los supermercados abiertos. Está este supermercado que el famoso dólar y está el Family Dollars. Son dos negocios al mismo tiempo juntos. Voy a llegar a las 10 y la Flagler. Ya me he despedido dos veces, pero seguimos con esto. Hay cosas que a veces la gente no entiende. Que en Miami hay muchas personas que viven indigentes. Se lo vuelvo a repetir. Viven en un mundo de drogas. En este caso, miren, aquí había una persona que duerme en la noche. En la noche duerme ahí. Les voy a enseñar cómo duermen para que entiendan que esta es la cruda realidad de muchos. Los que viven en estas peores circunstancias en el suelo. Esto es lo que les digo, miren. En Miami, un hombre joven que puede trabajar, que trabajó, le pagaron su sueldo y ya lo reventó económicamente. Gastó todo su dinero. Me despido a todos ustedes. Gerardo Núñez. Seguimos.